la ferroviaria de Kansas City Southern de México está celebrando veinticinco años de operación en el país y está con nosotros Óscar del Vuelto presidente de la compañía quien nos platicará acerca de los logros durante este tiempo. Buenos días, Óscar, pues cuéntame acerca de todo lo que han hecho durante este tiempo. Gracias, Evangelina, un gusto saludarte y efectivamente veinticinco años ya de lo que es la concesión y con bastantes logros diría yo, inversiones superiores a los cuatro mil cuatrocientos millones de dólares, hemos logrado incrementar volumen de carga, recordarás que cuando iniciaron las concesiones teníamos el doce por ciento en la industria ferroviaria de la carga terrestre, hoy tenemos ya el veintiséis por ciento, hemos duplicado la carga, sin duda las concesiones han sido un caso de éxito y Kansas pues muy orgulloso de poder hablar inclusive de temas tan parecieran normales ahora, pero bueno, velocidades superiores a los ciento diez kilómetros por hora, capacidad en la vía por más de ciento treinta y seis libras, el riel de capacidad tanto en puentes como en túneles, en toda la red de nosotros, hemos logrado incrementar la capacidad de los laderos a tres mil metros, tres kilómetros para poder operar trenes hoy de dos mil ochocientos, dos mil ochocientos metros, así que una pues una inversión que ha dado frutos, hemos logrado también implementar tecnología que nos permite pues detectar cajas calientes, lo que nosotros le llamamos a las ruedas anteriormente y antes de la concesión, bueno, pues esto se hacía manualmente, hoy lo hacemos con esta tecnología, más de setecientas cámaras instaladas a lo largo de toda la red, pues hemos logrado incrementar el volumen en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el puerto de Veracruz, en fin, la verdad es que tecnología en las locomotoras con GPS localizables, con cámaras hacia adentro de las cabinas, hacia afuera de las cabinas, en fin, mucha tecnología, muchos avances en la parte ferroviaria en estos veinticinco años, nada más como dar un ejemplo en el caso del puente de Nuevo Laredo, pues anteriormente intercambiábamos doce, catorce trenes, hoy estamos intercambiando hasta treinta y dos trenes por día y esto, bueno, sin contar todavía con el segundo tramo del puente ferroviario que estamos por arrancar en este año, ¿no? Mira, principalmente en el mantenimiento de la vía, en el crecimiento de la capacidad de la vía, teníamos tramos en que el riel todavía era de noventa libras, de cien libras, hoy todo el riel de la red lo tenemos en ciento treinta y seis libras, tenemos algunos tramos inclusive vía principal toda señalizada, pues las inversiones se han enfocado en patios, hoy tenemos un patio de gran capacidad, yo creo que el mejor de Latinoamérica, el que tenemos en Nuevo Laredo, el patio Sánchez, y bueno, pues hemos incrementado capacidades terminales, intermodales, como la de Salinas Victoria, como la de San Luis Potosí, como la de Toluca, en fin, pues las inversiones están más en la parte de infraestructura y obviamente pues en equipos, tenemos hoy locomotoras de cuatro mil cuatrocientos caballos de fuerza, hoy tenemos locomotoras ecológicas, hoy tenemos sin duda equipos que detectan en la vía, entonces hay mucha inversión en la parte tecnológica también. Oye, ¿en este año de cuánto fue la inversión y lo han superado como en otros años? En este año la inversión comprometida es de ciento veintidós millones de dólares, ya estamos por arriba casi del setenta por ciento de esta inversión y estamos esperando que se dé, pues sí, un incremento de la inversión, como siempre, como dices bien, cada año superamos las inversiones y hoy recordarás que, bueno, pues recientemente anunciamos un compromiso de inversión de más de cuatro mil millones de pesos en el proyecto de Celaya, entonces esto pues va a llevarnos a una inversión en este año superior a la comprometida. Bien, oye, y a lo largo de estos veinticinco años y, bueno, cómo se ha comportado el movimiento de carga entre México y Estados Unidos, cuál es la que más ha crecido y cuáles son los mercados a los que ustedes decían, vamos a aguantarnos, pero ya después dijeron vamos a entrar a estos mercados porque aquí hay crecimiento. Mira, yo creo que la, como lo decíamos hace un rato, el incremento de la carga habla por sí solo del éxito de los ferrocarriles, el haber estado en un doce por ciento del total de la carga movida en mil novecientos noventa y siete cuando iniciaron las concesiones, hoy tenemos más del veintiséis por ciento de la carga a nivel terrestre y de ese veintiséis por ciento nosotros Kansas tenemos el treinta por ciento. La otra parte en el sectores que, bueno, pues como sabes, son naturales para nosotros, el tema automotriz ha logrado crecer en México, lo que nos ha convertido en el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial y eso, bueno, pues gran parte al ferrocarril, muchas de las plantas que se han instalado en los últimos años en México, lo que buscan es servicio de ferrocarril y uno de los segmentos que, bueno, pues anteriormente no tenía tanto uso del ferrocarril era parte de energéticos, hidrocarburos, el movimiento de gasolina, de diésel. Hoy vemos un incremento importante en esta parte, la parte de granos también, mucha importación en el tema de granos que vienen hacia México, no tanto para consumo humano, pero sí para consumo animal. Creo que son los sectores que más crecimiento han tenido dentro de lo que es el ferrocarril y, bueno, pues obviamente el intermodal con estas terminales que ya te platicaba, que conoces bien, Evangelina, como la de Toluca, Portaméxico, Interpuerto en San Luis Potosí o Salinas, Victoria y en Monterrey, que nos han permitido también incrementar el número de movimiento de contenedores. Muchos de ellos traen autopartes para la industria automotriz. ¿Cómo han enfrentado precisamente los retos que se han registrado en los últimos años, en la pandemia, la crisis económica, precisamente en estos dos rubros que me mencionas, que han sido muy importantes? Y en el caso de la pandemia, recordarás que afortunadamente no paramos operaciones, nosotros fuimos de las empresas que se designaron como esenciales y lo que nos permitió, bueno, pues seguir operando 24-7. Aquí aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los trabajadores que estuvieron colaborando y haciendo que el ferrocarril siguiera llevando los productos necesarios. Esa fue una prueba difícil, complicada, pero sin duda, bueno, superada. Creo que hoy estamos ya saliendo de un tema de pandemia, pero logramos mantener las operaciones 24-7 con algunos ajustes que tuvimos que hacer para ciertos empleados que tenían o entraban en un sector en el que eran de alto riesgo con, a lo mejor, diabetes, con presión arterial alta y que eso nos obligó a reducir un poco el número de personas que teníamos disponibles, pero creo que la parte de la pandemia lo superamos bien y hubo otros momentos difíciles, complicados, recordarás, en 2008-2009 con todo este tema económico que se dio a nivel global, donde vimos una baja también en algunas de las mercancías. Sin embargo, logramos hacer ajustes, logramos tener algunos, pues, reducción en corridas, aumento en algunos otros puntos que nos permitieron tener este ajuste y salir, salir adelante. Creo que esas son pruebas que hemos superado y que gracias al trabajo de muchos de nuestros colaboradores hemos logrado salir adelante. Recordarás que hablábamos a principios de año de los proyectos que estamos desarrollando en San Luis Potosí. Hay una ampliación de uno de los puentes importantes para crear una doble vía en la zona de San Luis Potosí, ya casi terminándose este trabajo. Estamos haciendo otras ampliaciones de escapes que también van avanzando bien. El incremento en la parte de señalización de la doble vía que tenemos no solamente en la zona de Saltillo, en Coahuila, sino también en la zona de San Luis Potosí, también está avanzando bien. Y algunos incrementos en capacidad. Recordarás que hablábamos de Salinas Victoria con un patio satélite, que ya está terminado, ya está operando, de hecho. Y el libramiento también de Monterrey, que va avanzando bastante bien. Nosotros ya en los trabajos que nos tocan y la conexión que hicimos allá en Lobos, en la parte de Monterrey, que también ya está terminada y que ya está operando. En el tema del libramiento de Celaya, si me puedes detallar como un poco más cómo va, porque incluso desmodificaron ahí su concesión para incluir este proyecto. Sí, afortunadamente logramos tener un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la parte de hacer esta inversión de cuatro mil millones de pesos para el desarrollo de la obra y la infraestructura que está relacionada precisamente al libramiento. En detalles, bueno, pues es 19 kilómetros de vía que vamos a hacer, que van a librar la ciudad de Celaya y esto, pues evitar el cruce en el centro de la ciudad. Actualmente por esta zona, pues circulan 14 trenes que obviamente, pues causan un tema de bloqueo en algunas de las avenidas importantes de Celaya y con esto vamos a poder librar el centro. Otro punto importante con el libramiento de Celaya es que recordarás que actualmente tenemos un cruce ferroviario donde cruza Ferromex y cruzamos nosotros. Con este nuevo proyecto se hace una parte elevada de la vía y todavía va a ir por arriba de la vía de Ferromex, por arriba de la autopista, de la carretera y de un río. Entonces esto va a permitir un movimiento más ágil en la zona. Este, en la infraestructura que, bueno, pues vamos a dejar de utilizar una vez que esté terminado el proyecto, pues son aproximadamente 22 kilómetros que ya vamos a dejar de utilizar. No hay un impacto a ningún cliente, pero sí hay un beneficio en la parte operativa para poder librar la zona de Celaya y que algunos de los clientes que están en las orillas puedan ser servidos por nosotros. Entonces va a ser un punto logístico importante, la zona automotriz del Bajío y recordarás que, bueno, pues también hicimos el anuncio de una central Bajío. Es un centro de distribución vehicular que, bueno, va a estar al norte de Celaya, muy cerca de Querétaro, pero muy cerca de todas las automotrices que están en la zona. Mazda, Honda, Toyota, General Motors, que obviamente se van a ver beneficiadas de esta terminal. Entonces el proyecto en sí del ferroférico va a traer beneficios logísticos. Se habla de la creación de un parque ahí cerca de la zona de Honda, de un puerto logístico intermodal. Entonces, bueno, pues ahí va a haber beneficios sin duda para Celaya, para el estado de Guanajuato y la zona del Bajío. ¿Cómo se vincula este proyecto para la zona precisamente y para las actividades con Estados Unidos? Fíjate que es muy, muy importante y qué bueno que lo mencionas porque uno de los puntos que estamos promoviendo es Lázaro Cárdenas, la entrada al puerto de Lázaro Cárdenas para conectar el este de los Estados Unidos y la zona de Canadá. El pasar por Celaya de manera más rápida, más ágil, más segura, pues viene a contribuir a este movimiento. Entonces creemos que nos va a ayudar el ferroférico para el movimiento de mercancías que entran por el Pacífico y que van hacia la zona norte de Estados Unidos o que se generan ahí mismo en el Bajío. ¿Cuándo estará listo ya este proyecto? Pues mira, esperamos arrancarlo este año, ya estamos en la entrega recepción, estamos viendo los últimos detalles para poder recibir la obra, sobre todo ver qué fue lo que se quedó y lo que se vandalizó y la idea es terminarlo para el 2024, si se da sobre todo la parte de las tierras, es una parte muy importante, el derecho de vía, que se consiga todo el derecho de vía. ¿Qué viene para Kansas? Viene el tema de la fusión, como recordarás, nosotros entramos en un proceso de fusión con el Canadien Pacific. En diciembre del año pasado ya somos parte, digamos, del Canadien Pacific. Los accionistas que tenían alguna acción de Kansas hoy tienen una acción del Canadien Pacific y hoy son dueños de la parte del Canadien Pacific que todos nosotros ahora ya reportamos con el Canadien Pacific. Todavía no operamos juntos, todavía no podemos operar de manera conjunta porque nos falta la última aprobación del STV, del Surface Transportation Board de los Estados Unidos, que es el último que se requiere para ya empezar a hacer la fusión, operación, digamos, junta. Recientemente la parte de competencia de Estados Unidos ya dio su aprobación y lo que va a traer, hablando de lo que decía hace un poquito del futuro, es una conectividad sin fronteras, ahora sí un solo ferrocarril de Norteamérica, ahora sí un solo ferrocarril que conecte los puertos del este de Canadá, del oeste de Canadá con el este de los Estados Unidos, el Golfo de México a través de Luisiana, de Texas y obviamente pues México a través del Pacífico con Lázaro Cárdenas y el Golfo con Veracruz, Tampico y Altamira. Entonces pues vamos a conectar los centros económicos más importantes de los tres países, vamos a estar en un solo ferrocarril con líneas como pues el que te platicaba, un poquito de la parte intermodal y vamos a empezar a desarrollar pues todos estos corredores de grano que vienen de Estados Unidos hacia México. ¿Cómo va la recuperación de Lázaro Cárdenas precisamente por todo esto que se vivió en el 2021 de los bloqueos? ¿Cómo va el tema de represión de cargas y de clientes? Sí, desafortunadamente tuvimos algunos clientes y que se movieron, buscaron opciones logísticas en otro, en otros puertos, algunos de ellos fueron inclusive el camión y bueno hoy lo que estamos viendo ya es un pues creación de una confianza en lo que se está haciendo a nivel federal y a nivel estatal. Lo decía el gobernador en reunión con clientes precisamente que la confianza se va a tener que ganar a pulso y otra vez convencerlos de que ya no habrá bloqueos. Creo que hoy la muestra está dada, no ha habido bloqueos en todo lo que va del año, no hemos tenido bloqueos desde finales del año pasado que tuvimos este bloqueo largo, pero creo que la confianza nos va a permitir traer mayor número de clientes. Ya vemos algunos que ya se vinieron, este caso que te platicaba de lo que movimos de Long Beach a Los Ángeles, ya se está viniendo hacia Lázaro Cárdenas, hoy están llegando barcos con grandes números de contenedores y eso nos va a permitir traer confianza de otras navieras para que lleguen al puerto de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tiene muchísima capacidad, es un puerto que sobra incapacidad hoy, que pudiera recibir mucha más carga y que hoy, bueno, pues el ferrocarril ya puede ofrecer un servicio sin interrupciones, ¿no? Entonces, poco a poco vemos que ya se está dando esta recuperación. ¿Cuántos clientes se fueron o cuántos, me puedes precisar, de cuántos han regresado? No tengo ese número, no, tenemos un cálculo ahí de porcentaje de pérdida en volumen con el ferrocarril, con el camión, que bueno, pues esos son datos que maneja el puerto. Lo que nosotros estamos viendo es algunos que han regresado, que ya no estaban en el ferrocarril y que han regresado a subirse al ferrocarril. Recientemente una harinera de aquí de la Ciudad de México nos acaba de decir que va a traer barcos a través del puerto de Lázaro para moverlos por ferrocarril. Entonces estamos viendo ya algunos que regresan, no tengo el número exacto, pero sí ya vemos algunos indicios de que están regresando al puerto.